Buenas y bienvenidos de nuevo a LearningMG, os voy a traer una nueva maquinilla que es la maquinilla Philips 7000 es bastante brutal la verdad, aquí la tenéis, funciona bastante bien, como podéis observar ya solo con la imagen se ve como está bastante afilada, viene con 14 cabezales que no os he traído aquí solo 4 para que el vídeo quede bonito, pero 14 cabezales, cada cual mejor la verdad que funciona espectacularmente bien y la verdad que la recomiendo bastante precio oscila entre los 100 y los 150 euros, igual encontraría más barato o un poquito más caro pero la verdad que creo que merece bastante la vena, los cabezales la verdad que se incorporan estupendamente o sea es decir, no es como en otras ocasiones que como podéis ver las he usado porque hay pelos que cuando hacéis clic, veis a una mano, clic y para quitarlo así tan fácil como eso y la verdad que funcionan estupendamente, o sea ha mejorado, yo tenía una antigua y la verdad que como cambian las Philips para bien, o sea esto es un impresionante la batería dura mogollón y la verdad que lo recomiendo bastante así que nada, si tenéis alguna duda como siempre lo podéis dejar en comentarios y nada pues un placer enseñaros una nueva, algún informático nuevo algún, algo que yo he encontrado que me ha parecido interesante y que por eso os traigo aquí y que me ha parecido que por el precio te llevas una pedazo de máquina así que nada, para cualquier cosa ya sabéis, thumbs up y suscribiros a mi canal, muchas gracias